Subtitulado por Jnkoil Ahí Hay un forcejeo entre el 24 y el 23 y Muñoz sale Con línea de gol Con línea de gol también Ahí vamos, cuadro, cuadro Ahí hay un forcejeo Muñoz sale Él hace contacto primero con el de Guarani No existe una carga del jugador de Guarani Eso es claro Ellos van forcejeando con el 24 para pelear por la posición Y el arquero viene, hace contacto con él El arquero es el que provoca el contacto prácticamente con el delantero Ambos disputan un lugar en el campo de juego Ahí el forcejeo entre el defensor, el 24 y el delantero Y el arquero es el que viene y provoca el contacto contra ellos Antes de completo si querés mirar No, estaba muy Fuera de juego Muy habilitado Tenemos decisión en cancha, gol Gol confirmado Es más, patillo le empuja un poco Es el forcejeo Tiene el forcejeo Natural Giancarlo, ¿me escuchás? Gol confirmado El que provoca el contacto es el arquero Así mismo, gol Bien Gol confirmado Incluso Que provoca el contacto colombiano Bajo el contacto con el factor Servicia Gracias por ver el video.